Hoy vamos a preparar un delicioso brownie de chocolate con galletas, oreo y nueces. Además de estar súper rico y esponjoso, este es un brownie solidario. Lo preparamos por una buena causa. Quédate y te contamos por qué. Os traigo una iniciativa maravillosa de Alma Cupcakes Oreo y Educo ONG. Por cada brownie, Oreo donará 10 menús completos a través de Educo para niños en riesgo de pobreza y exclusión social. Normalmente cuentan con becas de comedor, pero ahora al no tener clases han quedado desprotegidos. La receta es súper sencilla y deliciosa. Para este brownie solidario necesitas mantequilla, azúcar moreno, huevos, harina, chocolate negro, cacao en polvo, esencia de vainilla, nueces, galletas Oreo y sal. Lo primero que vamos a hacer es derretir el chocolate troceado y la mantequilla al baño María. Dejaremos que la mezcla de chocolate y mantequilla se temple para continuar el proceso de preparación. En un cuenco grande vamos a echar el azúcar moreno, la mantequilla derretida y removemos. Tamizamos la harina y el cacao con la ayuda de un colador. Mezclamos con las varillas para integrar estos sólidos en la mezcla. Incorporamos el punto de sal y la esencia de vainilla y removemos de nuevo. Es el momento de incorporar los huevos a la mezcla. Integramos bien y veis como se fusiona perfectamente y es mucho más cómodo de mezclar hasta que quede una masa suave, uniforme y brillante. Cuando tengamos una crema espumosa la añadimos al chocolate que tenemos reservado y templado. Las nueces son opcionales y la receta original de brownie clásico no las lleva, pero reconozco que le dan un toque especial. A continuación partimos algunas galletas Oreo, unas 8, y lo removemos en la mezcla. Veréis qué delicia cuando le damos un mordisco a nuestro brownie y encontramos esos trocitos crujientes de nueces y de galletas Oreo. Engrasamos un molde apto para horno y podéis poner papel de horno para que sea más fácil desmoldarlo. Vertemos la mezcla del brownie y golpeamos ligeramente sobre la encimera para regular la superficie o con la ayuda de una lengua. Precalentamos el horno a 180 grados con calor por arriba y por abajo sin ventilador y horneamos nuestro brownie durante 25 minutos. Podéis decorar con unas galletas Oreo por encima, pero mi consejo, que es mejor añadirlas cuando saquéis el brownie del horno para que mantengan su frescura y no se caigan al fondo de nuestro bizcocho. Recordad que el brownie no debe quedar crudo ni muy seco, tiene que tener un equilibrio. Lo dejamos enfriar en el molde unos 15 minutos, que baje su temperatura sobre una rejilla. Y cuando esté frío, lo cortamos en porciones. Lo podéis tomar frío o templado. Mi consejo es acompañarlo con una bola de helado de vainilla o chocolate, incluso con chocolate caliente. Para los paladares chocolateros más exigentes, esto es una pura y deliciosa tentación. Esperamos que os animéis con esta iniciativa. Comparte y envía a tus amigos para que hagamos más fuerza entre todos. Y nos vemos en la próxima receta.